Música 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 Misa de primavera, galeta, emprende un camino La misa de los romeros, bendicen a los peregrinos Mi medalla será testigo, mi cante aliento en el camino Mi rezo ayuda pa' seguir, mi alma lo que siento por ti Suenan sones de guitarra, canto un pantamborilero El tiro que dan los huelleros, cohetes en el cielo Los cantes por sevillanas, los viva mi rocío Y no hay hermana más guapa cuando va por los caminos Cuando va por los caminos Suenan sones de guitarra, canto un pantamborilero El tiro que dan los huelleros, cohetes en el cielo Los cantes por sevillanas, los viva mi rocío Y no hay hermana más guapa cuando va por los caminos Cuando va por los caminos Tienes y sin pecao, amores en hilos bordao El suspiro se lleva al aire, promesa que no sabe nadie La luna y las canteras, emplúan a la noche serena Rocío, eres mi sin vivir Mi alma lo que siento por ti Suenan sones de guitarra, canto un pantamborilero El tiro que dan los huelleros, cohetes en el cielo El tiro que dan los huelleros, cohetes en el cielo Los cantes por sevillanas, los viva mi rocío Y no hay hermana más guapa cuando va por los caminos Y no hay hermana más guapa cuando va por los caminos Suenan sones de guitarra, canto un pantamborilero El tiro que dan los huelleros, cohetes en el cielo Los cantes por sevillanas, los viva mi rocío Y no hay hermana más guapa cuando va por los caminos Cuando va por los caminos Viva, viva la familia de Rampo Viva, viva el monstruo del moribero Viva, viva el cerdo de Canejo Viva